Los conocidos lustrabotas del Parque Santander de Cúcuta ahora tienen nueva oficina. Ahorita nosotros nos dificultamos, ¿por qué? Porque estamos estrenando nuevos sistemas, antes teníamos una casa de lustral zapatos y todos lo teníamos acomodado a nuestra ranchita que teníamos, ahora estamos en una casa nueva, moderna y con nuevos sistemas y entonces nos sentimos algo extraviados, enloquecemos, por eso se nos extravia todo y estamos como perdidos. Cuando uno está en una casa, está donde hay una casa, a ver dónde acomodo esto, dónde acomodo aquello, dónde pongo este cuadro, así pasa, todos los detalles los hemos sentido nosotros con los nuevos sistemas. Una profesión digna que siempre ha sido parte de la historia del centro de Cúcuta. Anteriormente, hace seis décadas, comenzaron como olimpiabotas de Cúcuta en 1957 y después en el tiempo se transformó a sindicato, que era el sindicato de lustrabotas del norte de Santander, así es un norte. Hoy, después de la pandemia, hoy en día, después de la pandemia se creó Cotraservins. ¿Qué es Cotraservins? Es la cooperativa multiativa de los trabajadores del servicio de economía informal. ¿Quién es el integrante? Somos cuatro unidades, lustrabotas, fotógrafos, pinteros y barquilleros que elaboramos en el Parque Santander de Cúcuta. Este proyecto piloto contó con el apoyo de la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y el Ministerio del Trabajo. Ahora, los peatones de la frontera celebran el nuevo servicio. Rosa Hernández, TV Cúcuta.com Gracias. 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 Gracias.